Esta se duerma del corazón, la enfermedad que tiene es de mi vida y es de pasión Dicen que esta se duerma del corazón, la enfermedad que tiene y es de pasión, y es de pasión Ay, 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 que me salverá, y pere, 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 es uno que quiere más Tu gusta quito, tu gusta quito, la noche brilla, pero si tu vida quema la vida Gracias por ver el video